La diócesis de San Isidro de El General fue creada el 19 de agosto de 1954. Durante estos casi 68 años se contó con el episcopado de cuatro obispos y este 25 de enero de 2022 se dio la ordenación del quinto. Conozcámoslos un poco más aquí. Monseñor Delfín Quesada Castro estuvo de 1955 a 1974. Primero Obispo. Nació en San Pedro de Poas el 10 de marzo de 1908. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1931. El Papa Pío XII lo nombra obispo el 22 de octubre de 1954. Recibe la consagración episcopal el 18 de enero de 1955 en Alajuela antes de trasladarse a la zona sur. Muere durante el ejercicio de sus funciones el 17 de octubre de 1974. Está sepultado en la cripta de la Catedral de San Isidro de El General. Monseñor Ignacio Trejos Picado estuvo de 1974 a 2003. Segundo Obispo. Nació en Guadalupe de Cartago el 31 de julio de 1928. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1952 en Roma. Es electo obispo auxiliar para la arquidiócesis de San José el 13 de enero de 1968. Recibe la ordenación episcopal el 8 de marzo de 1968 en la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Fue nombrado obispo el 22 de diciembre de 1974 tras la muerte de Monseñor Delfín Quesada. Cumpliendo su misión pastoral el 31 de julio del 2003, luego de presentar la carta de renuncia como lo estipula el derecho canónico por motivos de edad, una vez aceptada por la sede apostólica pasa a ser administrado apostólico de la diócesis hasta el 1 de octubre de ese mismo año. Monseñor Guillermo Loría Garita. Estuvo de 2003 a 2014. Tercero obispo. Nació en Tierra Blanca de Cartago el 19 de noviembre de 1937. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1963. Recibió la ordenación episcopal en el Estadio Municipal de Pérez Ceredón el 1 de octubre de 2003. El 24 de diciembre de 2013, luego de presentar la carta de renuncia como lo estipula el derecho canónico por razones de edad, una vez aceptada por la sede apostólica pasa a ser administrado apostólico de la diócesis hasta el 1 de marzo de 2014. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña estuvo del 2014 al 2022. Cuarto obispo. Nació en Moravia el 6 de noviembre de 1945. Fue ordenado sacerdote el 16 de agosto de 1973. El Papa Francisco lo nombra el cuarto obispo el 24 de diciembre de 2013, recibiendo la ordenación episcopal el 1 de marzo de 2014. Cumpliendo su misión el 13 de noviembre de 2021, luego de presentar su renuncia canónica por la edad, es nombrado administrador apostólico de la diócesis hasta este 25 de enero de 2022, cuando se dio la ordenación del quinto obispo. Monseñor Juan Miguel Castro inicia episcopado el 25 de enero de 2022. Quinto obispo. Nació en Concepción de Naranjo el 20 de agosto de 1966. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Alajuela el 1 de diciembre de 1990. El sábado 13 de noviembre de 2021, el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento del presbítero Juan Miguel Castro como el nuevo obispo. La ordenación episcopal, 25 de enero de 2022.